Boris Johnson comenta sobre una posible elección general durante su discurso de apertura en la conferencia del Partido Conservador 2019 en Manchester. Johnson apuntó al líder laborista Jeremy Corbyn, quien dijo que había sido amordazado e impedido por sus colegas de permitir elecciones generales. Los oficiales están en huelga por primera vez en casi 20 años, saliendo a las calles de París para una marcha de ira contra la baja moral, el aumento de los suicidios y las controvertidas reformas de pensiones del gobierno de Macron. Después de la primera huelga policial en Francia desde 2001, los líderes sindicales esperan movilizar de 15.000 a 20.000 personas. En el estado de Gujarat, en la India, los residentes han reportado una serie de tornados. Los informes dicen que el fenómeno natural ha causado daños severos a las granjas en el área, pero afortunadamente no se perdieron vidas. Los tornados se han visto previamente en las partes orientales de la India, pero no en los estados occidentales. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.